saludando saludando mi gente muy buenos días cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios mi gente sale a la luz toda la verdad el primo de honguito guá quien supuestamente era quien iba manejando la mercedes el día del accidente donde un haitiano falleció el primo confiesa todo mi gente él dice que le ofrecieron 500 mil pesos para que éste dijera que era él quien iba manejando que él no sabía que había un fallecido y que pensaba que era un simple choque o sea mi gente al primo de honguito guá lo convencieron le dijeron oye fulano tengo tuve un accidente allí y yo no tengo licencia tú sabes que es un bobo cuando yo choco y ya pueden hacerme un caso el primo al ofrecerle esa cantidad de 500 mil pesos dijo no propérate está bien yo voy y fue desde temprana hora de la mañana se entregó y unas horas más tarde es liberado pues vamos a contar en la versión de honguito lo que honguito dice es de que sucedió el accidente el primo de él iba manejando luego un hito guá se va en un motor también me supongo que el supuesto primo también se fue en otro motor pero nadie vio eso nadie vio cuando otra persona salió del accidente brillante tiene mucha información y sabe perfectamente quién iba conduciendo el vehículo porque es ella que se ve con un hito guá en un motor a solo minuto del accidente segundo que lo dejaron como en una estación de combustible a ellos y entonces ya no sabe ella no quiso dar declaración en alofo que radio show porque porque le dijeron mira fulana cuida mi honguito quizás los mismos familiares de honguito guá le dijeron no que a las autoridades que investiguen y si no investigan se quedó el caso así pues al primo de honguito mi gente según santiago matías que éste lo contactó se comunicó con él o sea el primo de honguito trató de comunicarse o se comunicó con alofo que santiago matías y dice el primo de honguito que no le han dado los 500 mil pesos oiga mi gente oigan por dónde va esto fue un trato para qué para que éste se eche a culpa de que él iba manejando quizás este joven acostado en su casa en ese momento tranquilo sin tomar sin ninguna sustancia rara y honguito todo lo contrario por eso que yo digo mi gente las mentiras tienen pata y tarde o temprano cojean esta mentira ya está cojeando y las autoridades lo más probable es de que sigan con los brazos cruzados el joven ojalá que santiago matías lo lleve para allá para su programa que le ponga buenos abogados y de que éste pueda dar su declaración abiertamente en los medios para ver que las autoridades van a hacer dice que honguito guá como quien dice lo engañó le dijo mira estuvo un accidente tú estás clean tú estás limpio y no tiene nada en la sangre ni nada por el estilo pero yo ando a regular en la calle y lamentablemente digo lamentablemente vayan con guito piensa eso un guito anda a regular en la calle y ya ustedes saben mi gente un hito guá hasta a su primo su madre a todo el mundo involucró un guito guá brillante no sé cómo ella va a hablar de prenda en alfoque radio show cuando está cuando se dio una situación de esta magnitud y ella va a hablar de de prendas y no y no da información ustedes no vieron cuando el doctor nastra le preguntó que ella no quiso responder no que a las autoridades que investiguen pero si tú iba con él responde pon claro a la gente ya ustedes saben mi gente las mentiras tienen patas y tarde o temprano cojean al primo de un guito guá para que éste se eche la culpa le ofrecieron 500 mil pesos este supuestamente no sabía que había un fallecido pero ahora se encuentra asustado ya ustedes saben mi gente sólo dejar esto en mano de las autoridades santiago matías hizo pública anoche esta información y veremos qué pasa hablamos ahorita mi gente no te